Hola, ¿qué tal? Dime cómo te va Llamaba pa' decirte que te voy a buscar Hoy te vas conmigo Nos vamos pa' la disco La fiesta ya empezó Hoy nos vamos de party Tú te vas conmigo Nos vamos de party, hoy estamos en frío La noche está caliente, tú sientes mi ritmo Aún me irán pensando, ya estamos prendidos Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Mamá, mamá Dime que te voy a buscar Que la rumba acaba de empezar Noche de estrago, manos arriba Todos saltando y las chicas activas Bailando en la pica con su movimiento Si te me pecas yo te caliento Deje el proceso y de atrevimiento Rompiendo cadera, mami, yo te siento Como es la rumba que el bajo retumba Sexy te ve cuando el neón te alumbra Él tiene preso su mirada que te alumbra Ella me tienta y me acostumbra Que siga la fiesta aquí sin parar Esto no termina, vamos a vacilar La flor ya se siente en el coro Mi gente, la mano arriba y grita Mi party, tú te vas conmigo Mi nadie que nos pare Hoy está muy encendido La luz está caliente Tú sientes mi signo Apenas están pensando Ya estamos prendidos Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Me encanta como lo mueve Ella es mi nena La que todos quieren Conmigo se queda Y aquí nos quedamos hasta el amanecer Bailando, gritando y gozando Que eso se siente bien Me encanta como lo mueves Rompiendo caderas nena Me estás volviendo loco Ya tú lo sabes J.Dore Record Big Star El de los corrigos Y esto es Nuevos tiempos El Mistake Rompiendo la calle Hoy nos vamos de party Tú te vas conmigo Mi nadie que nos pare Hoy está muy encendido La luz está caliente Tú sientes mi signo Apenas están pensando Ya estamos prendidos Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Con la mano arriba y grita Mueve tu cuerpo y grita Venezuela Venezuela Si es la otra voz Nuevos tiempos Ya tú lo sabes Sin miedo al amor De aquí A donde manda el tiempo Rompiendo la calle Party Tú te vas conmigo Mi nadie que nos pare Hoy está muy encendido La luz está caliente Tú sientes mi ritmo Apenas están pensando Ya estamos prendidos Apenas están pensando ura